Antes de comenzar el video les aviso que este es mi Instagram y a todas las personas que vayan a seguirme en este momento voy a estar mandando saludos en el siguiente video, ok? Así que ve a hacerlo si no lo has hecho, extract y extract es mi Instagram, ve a seguirme, ok? El día de hoy como se los prometí en los comentarios que les decía si pronto esta semana, esta semana la voy a subir Vamos a reaccionar al Rock Yourself Challenge de YoloAventuras No he escuchado, escuché una reacción, una canción de él que fue la de Por un Beso Pero el día de hoy vamos a reaccionar al Rock Yourself Challenge, YoloAventuras Aquí me dijeron que aquí iba a conocer a los demás integrantes que estaban porque nomás conocía dos y me dijeron que eran más Así que pues aquí los voy a conocer, hasta Dumbo me la estaba pidiendo, Dumbo me decía Eh, graba la reacción ya, ya grabala, hombre Y pues ya voy a reaccionar a esta, voy a hacer primero esta reacción Tengo la reacción a Lulú99, pero díganme en los comentarios si quieran que suba esta reacción también la de Lulú99 Pero pues primero decidí subir esta reacción porque la mayoría me estuvo pidiendo que subiera esta reacción a Rock Yourself Challenge YoloAventuras Todos me podían en los comentarios, reacciona a YoloAventuras a su Rock Yourself Reacciona a Yolo, su Rock, y pues dije, bueno pues voy a reaccionar, todos me lo están pidiendo Señal de que va a estar muy interesante Y pues dije, bueno y de una vez voy a conocer a todos, a todos los integrantes los voy a conocer Dumbo también los va a conocer, ahora lo tengo allá, no lo tengo aquí cerquitas Pero bueno, si quieren más reacciones, ya saben, de otros youtubers ¿Por qué me trago? Si quieren más reacciones, solo ustedes díganme Y ya saben que yo los leo a todos Díganme en los comentarios a qué otro youtuber quieren que reaccione Si quieren que reaccione a Lulú99, como les digo, ya tengo la reacción Déjenme en los comentarios si quieren que la suba o si no quieren que la suba Pero pues, primero escuchemos esta, así que ¡Vamos allá! A ver, que salió Goku, el Goku el que sale ahí Ok, que ya salieron todos los integrantes, al parecer son todos, no, salen más, me dijeron que eran cuatro Dilo otra vez, sí que mi voz pa' ti es desagradable Dicen también que mis neuronas se quemaron antes ¿Qué país son? ¿O por qué dicen que su voz es desagradable y se canta bonito? Que tengo carita de loca Esa chica es la que me emociona ¿Qué? ¿Qué hace mi crush ahí? Que de Keri soy la copia ¿Por qué le dicen que es la copia de Keri? ¿Qué pasó a ti, hombre? ¡Ah! Se cayó la cámara Ok, sigamos Ustedes muchos no los quieren por el que hacen clickbait ¿En realidad hacen clickbait? ¿O no? Déjenme en los comentarios ¿Ese es mexicano? ¿Es mexicano ese? Porque me habían dicho que había uno que era mexicano ¿Es ese? Y ese ¿Quién es? ¿Por qué me sale un oso? Si el único oso en YouTube es Dumbo Facilito, papá Facilito, papá Facilito, papá No, hombre, cua chillona Si la tengo más chillona yo Entonces ese es Ay, espérate Pero que la aventó la bandera Entonces no es mexicano ese Pensé que sí era mexicano Esos son los que me dijeron que eran Ex, ¿verdad? Que eran novios pero que ya son ex Ahí la hace referencia a ella, ¿verdad? Porque lo dejó Lo mandó a la friendzone Yo también la odio Yo lo sabes Es feo que te manden a la friendzone ¿Verdad, chicos? Entonces, aún lo quiere, ¿saben? Yo les dije Aún lo quiere, aún lo quiere Ahí pensé que de repente Se iban a besar Pero no se besaron Qué cruel, qué cruel El corito está pegajoso Y hasta se me pegó Voy a hacer clickbait yo también Ey, que le hizo una broma ahí, ¿no? Le puso una manzana En una caja de celular ¿Lo percataron? Y tú siempre la vamos a romper Entonces, ¿quién es el mexicano? Me dijeron que había un mexicano ¿Quién es el panda? Muy bien, muy bien Me sorprendió la parte Donde sale Que es la copia de Katie ¿Por qué le dicen Que es la copia de Katie? Si no se parece Katie es rubia, ¿no? Creo que Katie es rubia Tiene su pelo pintado Tiene acá cosas diferentes ¿Por qué le dijeron Que se parece? ¿Y cuál es el mexicano? Yo pensé que el mexicano Era ese El güerito Y resulta que no El panda dijo que no Que es venezolano Entonces, ¿quiere decir Que el panda es mexicano? ¿O no hay mexicanos? Porque me habían dicho En los comentarios Que había un mexicano Si no, Dumbo Dumbo lo vio Que había un mexicano Y pues estoy pensando ¿Cuál es el mexicano? ¿O la muchacha? No, la muchacha No tiene acento mexicano Yo me imagino Que va a ser el panda Puede ser mexicano ¿O no hay mexicanos? Esos son unos reyes Del clickbait En realidad Hacen clickbait ¿O por qué le pusieron Que son unos reyes Del clickbait? O son como Stracky Que también hace clickbait Ya sé por qué No te preocupes Yolo A mí también me dicen Que mi voz es chillona Y sabe cuánto Y seguro Tú sigue hablando Tú sigue hablando En elante Tener muy bonita A ellos Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Si les gustó No olvides dar like Suscribirte Compartir con tus amigos Mi Instagram Lo dejo en la descripción Igual mi Facebook Todo, todo, todo Lo dejo en la descripción Ya saben qué hacer En los comentarios ¿Cuál otra reacción Quieres? Ya como saben Tengo la reacción A Lulu99 Que me han estado pidiendo Si quieren que la suba Mañana Pues déjenme en los comentarios O si quieren que la suba Que no la suba Pues ni modo O cuál otro youtuber Quieren que suba reacción Ya saben Pueden dejármelo En los comentarios Esta canción Me la estuvieron pidiendo mucho Y ya vi Por qué me la pidieron mucho Sale Sale Keri Angel Y no sé por qué salió Dijeron que le copió A Keri Angel La muchacha Y en realidad no Pero bueno Ahí se me salió Un gallo ¿Verdad? Yo soy Stracky Díselo Dumbo Él es Dumbo Y perdón por mi cara He dormido Por pena Me levanté Y hasta la próxima Y bueno Aquí vamos con los saludos Quiero enviar un saludo Para Mayrim091-26 Para Angie Morales Punto 16 Para Katie Katie Angel Fans 89-0 Para quien más Está por acá Para Ella ya le mandé Saludo ¿Por qué me sigue apareciendo Aquí? Para Linocencio Punto Narvaez Pero por si las dudas Para Queen Naija 01 Para Jazz Lady Gómez Si fue Jazz Lady Gómez Creo que sí ¿Verdad? Jazz Lady Gómez Sí Para Yulisa GF Punto 22 Para Gats Yon Bajo 13 Para Montserrat 97-38 Para Quien más Está por acá Arriba Para Tu Baby Yon Bajo 50-74 Y Creo que ya son Todos Y ya son Todos Así que Recuerden que si Quieren un saludo No olviden Seguirme En mi Instagram Que es Este Estraki Ve a seguirme Para que te mandes Un saludo ¿Ok? Te mandes Para que te mande